Hey, hey, hey Just what you're on Listen, what you're on Listen, listen, understand Intóxica la lata teman Griegos camino por la banqueta Ya no pega uno, ármate la ropa que sienta Escribiendo letras, flores de otro planeta Me tiran de men, niñas que parecen hechas Yo prendo la mecha, luego soplo humo que huele Ni que se queja, que le valga verga Si llego y fumo hierba, perdón si te ofendí No me hagas caso estoy en mi planeta Lejos de esa mierda Ya no siento si yo me elevé O fue la grifa que me enrollé Pero sígale perro mírame Estamos finos, todo loquito Ya no lo quito, tampoco fingo Solo comito letras al micro Pa' tus oídos, ey Me sale easy Yo busco el chisi, dime tú no Quiero más bitchy fumando creepy Ya sabes, no, o sea, hello Ahí le voy yo, brande otro blunt Que la calle está caliente, pues vaciando están todos Como no me elevó Hasta arriba me llevó Sácalo y quémalo Sopla el humo y vámonos Con los ojos bien tumbados Y amotas el olor Uh la la, tengo el ton Por la calle prendo yo Y como no me elevó Hasta arriba me llevó Sácalo y quémalo Sopla el humo y vámonos Con los ojos bien tumbados Sí, amo tu célula Uh la la, tengo el ton Por la calle prendo yo Yo estoy viendo ir a Washa Fumando con toda la ganga Chingo se cumbo y solo hay una ventana Otro tostón, están tocando Abran, yo bien grifo Viendo a los ojos como ladran Hablan, hablan Pero no hace nada, nada Yo fumo morata, ay ay Y me salen alas, bye bye Estoy enrollando medicina Yo se lo hago y le fascina Cuelga del cuello y me la estiman Se la puso una mami latina Ella está hecha flow Sabrina Se lo metí y era mi amiga Uy, soy un rockstar A veces pornstar Ven enrolla con una nota Te pones loca Quiero más pompas Tú solo sopla Medina's Controla Ey, Medina's Controla Tienes más phone Dime you know Estamos prendidos Pásame el flan Nuestra dimensión Que mando lo mejor Ey, no me alejo A esta rifa me llevo Sácalo y quémalo Sopla el humo y vámonos Con los ojos bien tumbados Sí, amo, te es el olor Ulala, tengo el don Por la calle prendo yo Y como no me elevo Hasta arriba me llevo Sácalo y quémalo Sopla el humo y vámonos Con los ojos bien tumbados Sí, amo, te es el olor Ulala, tengo el don Por la calle prendo yo Ey, pues yo Soy un rockstar Venida Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey